Hoy he venido a ti para hablar De los dos Si, fue mi culpa, no lo sé Solo escúchame, esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás Calma por favor, tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Está en tus manos y en las mías Que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes No es que muera de amor No ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Vueltas y vueltas sigo aquí Lo juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella No es que muera de amor Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío En la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarmelas En fin No es que muera de amor Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá Más allá de la vida Yo te juro Que arriba Te amaré Más Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Más No es que muera De amor Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto De un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones No es que muera De amor Al etargado En el tiempo Obsesionado Con verte Se enrojecieron Mis ojos Se marchitaba Mi mente Será Ladies and gentlemen Aunque aún no se llenaba la luna Y será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Serán Será 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 La luna Será 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 Serán Serán Las camas No es que muera de amor En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras Acaba nuestra historia en esta noche rota Y triste No, yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena ¿A dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Con dolor ¿Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión? Tanta pasión Colgada En la pared No es que muera de amor Cuanta dulzura Colgada Diluyéndose Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo No es que muera de amor Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar No es que muera de amor Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí No es que muera de amor Y yo dejándome alcanzar sin duda Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerí Ver la novela en la televisión Contarnos todo Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en él Si yo Me va a extrañar No es que muera de amor Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Nadie y señoras Soy UDj Y os voy a mostrarles La espíritu del معano Dime una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco, tu serenidad, dame con un grito, la felicidad, de llevarte a la cima del cielo. Bésame la boca, con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulga. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo, bésale con tu humedad. No es que muera de amor. Bésame la lluvia que resbala la ventana, bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logres. Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Bésame la vida y mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa. Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol.